Este es su pastor Walter Aria, les saluda por este medio en este día. Quisiera manifestarles a todos la complacencia, la alegría que tengo de poder manejar los canales de YouTube de una manera tan versátil y poder ser de bendición en tantos lugares del mundo, con tantos suscriptores que tenemos. Pero quiero informar a la congregación que debido a un problema con el canal, nos toca cambiar la dirección a Dios de Pactos, Florida. Les pido el favor a todos que si quieren seguir nuestro canal, lo hagan por medio de Dios de Pactos, Florida, desde ahora en adelante, hasta nuevo aviso. Gracias por sintonizarnos, gracias por escuchar la palabra y por hacer de ella parte de sus vidas. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.